Vamos a ver Roby. Aquí tenemos también la posibilidad de onda 1, corrección en 2. Un tercer intento de vulneración del máximo de onda 1, 69,40. Vigilamos que hoy cerremos por encima. Sabemos que tenemos pendiente este hueco hasta 67,40 que es un riesgo de que en algún momento podamos tener este retroceso. Pero el mercado se está colocando también en posición para poder evolucionar al alza contra el lado superior del canal y este nivel, 74,40. Esto es un síntoma de impulsividad onda 1, corrección en 2, la 3 superando el máximo de onda 1 y por tanto podríamos seguir subiendo a pesar de este hueco. Bien, pues el primer objetivo es el lado superior de este canal que sería una recuperación del 3,11% hasta 71,60 y luego el siguiente objetivo sería esta resistencia que está situada a una distancia del 7,09%, 74,40. ¡Gracias! ¡Gracias!